Ah Oh, fantástico ¡Había! ¡Estoy enfrente! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Está ¡Ahí! ¡Había una mujer! ¡Ay, qué fea es, chaval! ¿Le ha sacado foto, Garmy? Sí, pero he temblado y no le he dado. ¿Garmy? Sí, pero he fallado porque me he causado nervioso, perdón. Que alguien esté con Garmy antes de que le dé un ataque, por favor. Estoy aquí, estoy aquí con él. Oye, ¿un ruido como de globo desinflando es eso que es? Oh, ataque. Entrar, 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 Gar, entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entra, entra, corre. Corre, corre. Como está aquí en el baño, dime que no está en el baño, bro. ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué está pegando así? ¡Ah! ¿Quién ha muerto? Ha muerto Laza, creo. Ha muerto Laza. Puto bicho, tío. ¡Ah! ¡No me hizo! ¡No me hizo! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Corre, corre, corre! Ha sacado la foto, ha sacado la foto. Se tapa la boca y todo, tío. Por favor, que se vaya ya. No quiero que me aparezca en la pantalla y que me dé un susto. ¡Mira Lázaro en la foto! ¡Ay! ¡Ah, vale! ¡Jajajaja! 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 ¡Joder, macho! Era la... Era el agapo nada más. ¡Mira la foto! ¡Jajajaja! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Va por ti, tío! ¡Va por ti! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Lo ha matado! ¡Jajajaja! ¡Se ha quedado solo! ¡Se ha quedado solo! Voy a ir dejándolo por todas las zonas. Yo me lo estoy pasando mejor ahora mismo viendo a Garmin que jugando, ¿eh? No es coña. ¡Uno aquí! ¡Jajajaja! ¡Qué cosa más lamentable, tío! ¡Jajajaja! No, no, no lo voy a golear a jugar. Lo voy a jugar hoy y ya está. No puedo más. ¡Jajajaja! No lo estoy pasando bien. Joder, con las ganas que tenías, Garmin. Decías que querías jugarlo, tío. A ver, las primeras partidas son las peores. Luego ya... No voy de bromas, ¿eh? O sea, yo me habéis visto que juego mucho juego de mí y me asusto, pero me lo paso bien. Pero es que estoy sufriendo y te lo juro, que cuando he entrado la última vez solo a la casa me dolía el pecho, que parecía que me iba a pasar algo. Pero escúchame, es que te ha pasado lo peor, que es quedarte solo cuando estás jugando por primera vez. El hecho de que te hayas quedado solo y hayamos muerto Gapo, Chavito y yo, ha sido lo mejor que me ha pasado este año. Por favor, no dejes de jugar. Quédate, quédate, quédate. Es que es lo peor que te podría haber pasado. Os aviso, si me quedo solo no voy a poder acabar la empresa. Garmin, 2020 ha sido un año muy duro. Hazlo por mí. Pero que no puedo... Putísima mierda. Vaya idea más mala. Muchas gracias. Vaya refund que va a caer. Chavito, tengo una idea. Tú rolea que eres mudo. Vale, vale, guay. Y lo está clavando, eh, el tío. Por aquí, ¿dónde se va Gapo? Vamos a acabar este ala primero. No, vamos a acabar este ala primero. ¡Está aquí, está aquí, está aquí! He escuchado raros, he escuchado ruidos, eh. He escuchado como... Sí, me ha aparecido de lejos, no te preocupes. Si no se te ilumina eso... Puta que me parío. ¡Que es otra vez Gapo, que es otra vez tío! Vale, vale, vale. ¡Que está todo agregando en mi oreja haciéndome ruidos! ¡Que es otra vez Gapo, que es otra vez tío! Vale, vale, sígueme, sígueme. ¡Que está todo agregando en mi oreja haciéndome ruidos! Es que me va a salir por detrás, chaval, ya verás. ¡Otra vez! ¡Otra vez Gapo! ¡Ah, otra vez, eh! ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí ha hecho el... Ha hecho otra vez el ruido de... Vale, eh... No, no te ha variado eso. ¡Que es el gilipollas de este! Está diciendo Garmin... ¡Ay, payaso, tío! ¡Ay, payaso! Eso es normal, tío, te lo juro. Paul García. Manifiéstate. Mándanos una señal. Márcate ahí... una canción de los Gans en la radio. ¡Hostia puta! ¡Piso! ¡Has escuchado un piso! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tío! Me has asustado más tú con el chillido, coño. Tío, que lo he escuchado en la mía, loco. Sí, sí, es que es un piso, pero no me sube. Sí, no le ha gustado que lo llamase por su nombre y ya ha pegado un pisotón en el suelo. ¿Pero no hablo por la radio? No, no, ha pegado un pisotón. Coño. ¿Pero cómo me ha matado? Está la puerta cerrada, tío. Vale, no me ha asustado, no me ha asustado. ¿Hola? Eh... ¿Cómo cojones? No he... No he detectado nada. ¡Hostia, vaya cumbión se está marcando! Míralo, tío. A ver. Está aquí, está aquí. A la derecha. ¿Se oye el eco? Mucho peor de lo que parece, eh. ¿Peor en qué sentido? Oye... De que... De que estoy aquí, tío. Que estoy aquí quedando un punto. Vale, no sabía si decías peor en cuanto a jugabilidad o peor en cuanto a miedo. Eres altísimo, por cierto. Mira el malo, tío. Es que va... Va de puntillas, tío. Pasito, pasito. Estoy para robar palderitas. Parece una bailarina, tío. Esto es buenísimo, tío. Os he hecho ballet y nadie ha precedido mearte. Perdón. A ver, a ver. ¡Hostia puta, tío! Vale, una cosa importante. Solo quería decir que he podido encontrar la radio de Garmy gracias a los maravillosos cascos virtuosos de Corsair. Que la amplitud de sonido es increíble. Dime. No jodas. Escucha, escucha. Una cosa. Vale, vale. Píllala, Garmy. Píllala. No jodas. No jodas. David, ¿tiene cámara, chicos? Lo ha asustado, chavito. Lo ha asustado, chavito. Va, pero es gilipollas, tío. ¡Ay! Es increíble, de verdad. Me encanta, tío. Puto Garmy. Puto Garmy. Artyomía. ¡Gracias!